Y vamos a pasar a un lugar muy emblemático de esta ciudad, que es la Catedral de San Patricio, y ahí se encuentra nuestra querida Patricia Fuenmayor, con un regalo para todos ustedes y para nosotros, así que vamos contigo, Patricia. Así es, Carla, seguimos aquí en Nueva York, ahora estamos en la Catedral de San Patricio, un lugar muy especial para Despierta América. Venimos a hacer una petición muy linda, pero además queremos que ustedes conozcan la historia del padre Enrique Salvo. El estado de nuestra mano en las buenas y en las malas aquí en la ciudad de Nueva York. Vamos a verla. Durante estos 25 años no solo hemos crecido nosotros, sino que hemos sido testigos del crecimiento de muchas personas, cuyo único fin es el de servir a la comunidad hispana. Tal es el caso del padre Enrique Salvo. En el 2008 lo acompañamos cuando era un seminarista y esperaba el momento de ser ordenado. Ha sido una experiencia lindísima, claro que ocupada, lleno de trabajo, pero cada día amanezco feliz de estar aquí y le doy gracias a Dios por mi vocación. En Nueva York ha estado de la mano de nuestra gente y ha sido nuestro cómplice en momentos inolvidables. Y ahora las novias y prometo serte fiel y en las penas, en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Felicidades. Y sobre todo en momentos difíciles, durante la pandemia de coronavirus el padre Enrique fue aliento y soporte para toda la comunidad del Bronx. El señor está más cerca de aquellos que tienen el dolor en el corazón, aquellos que tienen problemas, aquellos que están sufriendo. Su entrega, vocación y amor al pueblo neoyorquino lo llevó a convertirse en el primer rector hispano de la icónica Catedral de San Patricio. Bienvenidos a la Catedral de San Patricio. Y desde allí extiende la invitación para que todos se acerquen a orar, a aumentar su fe y a creer. Nosotros en Despierta América le decimos gracias, padre Enrique, por permitirnos crecer juntos y seguir sirviendo a nuestra gente. Qué historia tan hermosa, padre Enrique. Muchísimas gracias por hacer espacio, porque sabemos que está en plena misa. Ah, sí. No, pero muchísimas felicidades, primero que nada, Despierta América. Es una bendición para todos los hispanos de los Estados Unidos. El programa de ustedes que nos entretiene, les trae alegría, les trae información, como decís, las buenas y las malas. Así es. Y es algo importantísimo. Entonces, siempre es una alegría tenerlos y felicidades. Además, su experiencia con la comunidad hispana ha sido maravillosa, padre. Cuéntanos qué ha aprendido a lo largo de todos estos años. Para mí, una de las alegrías más grandes de mi vida es el hecho de que, como sacerdote aquí en Nueva York, tengo la oportunidad de trabajar y vivir y ser amigo de hispano de todas partes. Y con toda la bendición que cada uno trae, porque, ah, como sabemos, todos somos uno, pero al mismo tiempo todos somos diferentes. Y entonces, es lindísimo ver esa bendición. Y lo más importante, pues, el amor de Dios que todos traen. Así es. Bueno, ustedes nos ven caminando a través de la iglesia porque nosotros queríamos llegar a este lugar tan especial, al altar de nuestra Virgen de Guadalupe. Y desde aquí le queremos hacer esa petición, padre. Nosotros tenemos un profundo agradecimiento por nuestra audiencia y también queremos que usted vea una bendición a todo ese público hispano que nos acompaña todas las mañanas, también a todo nuestro equipo que está repartido entre Times Square y Miami. Una bendición, padre. Ok. Entonces, dispongámonos en oración en este momento. Cerremos los ojos. Estemos en oración para recibir la bendición, que la bendición de Dios llegue a todas partes. En nombre del Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por todas las bendiciones que siempre nos das. Te damos gracias por Despierta América en este su 25 aniversario, por todo el bien que han hecho. Y en este momento te pido, con la intercesión de la patrona de las Américas, nuestra señora de Guadalupe, la Virgencita, que llené de bendición a todas las personas que están viendo este programa, a todas las personas en sus hogares, a todas las personas que trabajan en Despierta América, a todas las personas que en este momento necesitan esta bendición. Y vamos a hacer esta oración, que Dios todo por eso los bendiga, los llene del Espíritu Santo. Les pido que en este momento llene de paz, de alegría, del amor de Dios a todas las personas, especialmente a los que están en cualquier momento sufriendo, a los que se sienten solos, a los que se sienten desamparados, a los que añoran sus países o su familia, a las personas que están de luto, a las personas que están pasando cualquier dificultad económica. Te pedimos, Señor, que derrames tu bendición sobre ellos. Y te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que siempre nos das cada día. Y te pedimos que cada día nos des corazones agradecidos para recibir el amor que nos tienes cada momento de tu vida. Y que Dios todo por eso los bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre. La recibimos con muchísimo amor, con mucha humildad. Y gracias por estar siempre de la mano junto a toda la familia de Despierta América. Gracias. Y siempre a la orden. Aquí me tienen en la catedral, a la orden siempre. Y los queremos muchísimo a todos.